¡Vamos a presentar más canciones, más éxitos! ¡Ahora baila esta linda canción en la voz de Clarita Ramírez, esto que dice! Y con cariño para William Gómez, para César Carcha, Shirley Somero, Ferio Cántara, gracias, Percy Camayo, Chico Orbe, gracias a mi hijo, José Batuzano, ¿Quién me dice salud? ¿Quién me dice una cajita más para Clarita Ramírez? ¿Dónde está la cervecita? Para bailar, para gozar, y con tu Clarita Ramírez, sí, para bailar, para gozar, y con tu estrella de tu corazón. El cevichazo de Frida Roto, Borracha, borrachita, Me dicen por ahí, siempre será conocida, me llaman en mi barrio. ¡De amor! Así, bien borrachita, me quieres con amor, así, bien borrachita, te canto esta canción. ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella, hace rato quiero tomar. ¡Salucha, salud! ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella, hace rato quiero tomar. ¡Oye! ¡Y para los amigos del Cusco! ¡Gracias! ¡La gente de Cicuani! ¡Espinara! ¡Salud! ¡Verónica! ¿Quién me dice tal luz? ¡Salud, salud! ¿Quién me dice? ¡Y para la bella Tarpa! ¡Feliz y a salárselo! ¡No bailas así! ¡No gustas así! ¡Una clarita! ¡Es otra cosa! ¡Ahora, ahora! Borracha, borrachita, me dicen por ahí, cervecería conocida, me llaman en mi barrio. ¡Ay, papiara! Así bien borrachita, me quieres con amor, así bien borrachita, te canto esta canción. ¡Chica, chica! ¿Quién, quién me pasó? ¿Quién me dijo salud? ¡Oiga! ¡Pásame la botella! ¡Hace rato quiero tomar! ¿Quién, quién me pasó? ¿Quién me dijo salud? ¡Pásame la botella! ¡Hace rato quiero tomar! ¡Pásale la botella! Un vaso de cervecita, para brindar por ti, ya estoy bien borrachita, trátame con amor. ¡Eh, eh! Ya me compré la cantina, acompáñame a tomar, dos, tres, gafas, pide a mi nombre nomás. ¿Cómo que pida su nombre? ¿Qué dice la gente, los amigos de mi gozo? ¿Qué pida? ¿El usted de sus pagas? ¿O no? ¡Hermán Casas! ¡Y Verónica Tinoco, con cariño! ¡Aíla te goza, de corazón! ¡Hace así! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Así! ¡Con van a soñar! ¡Soy mi Gómez! ¡Y su bebé le lee! ¡Epa! ¡Salud! ¡Salud! ¡Borradoría, luces! ¡Arriba los manitos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Eso clarita! ¡Eso clarita! ¡Eso agoniza! ¡Eso guanquilla! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Mírala, mírala! ¡Es el elegante! ¡Es la peruana! ¡Ahora! ¡Ay, ay! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Dale que dale! ¡Dale que dale! ¡Dale que dale! ¡Zapatía! ¡Zapatiadito! ¡Eso! ¡Zapatiadito! ¡Eso! ¡Zapatiadito! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Para Rufo y a ver! ¡Qué calorito! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Por López! ¡Por Amor de Junín! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Un sapito, dos sapitos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Ahí! ¡Qué bonito! ¡El ritmo, sabor y la calidad! ¡Estradita Ramírez! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Eso! Gracias por ver el video.